de izquierda a derecha indistintamente en ambos paneles, obedece a que ya la izquierda y la derecha ya no corren en esta constitución, sino que entre patriotas y globalistas. Eso es muy distinto a izquierda y derecha, por eso que hay izquierda y derecha indistintamente en ambos bandos. Esta es una constitución encargada por el poder mundial, con el único objetivo de bajarnos en defensa los pantalones para que se instaure una dictadura mundial, destruyendo a las naciones, que para eso la exigen, para eso quieren otro intento nuevamente, y un tercer y cuarto intento en contra de la voluntad del pueblo. Estaba leyendo parte de la constitución, dice que la soberanía reside en el pueblo. En la práctica no es así, al mismo tiempo que en la práctica tampoco es así el auge de la delincuencia. Porque haya la ley que haya en una constitución o en un código de leyes. Vale lo mismo si no existe ni el carácter ni la valentía para aplicar esas leyes. Y en Chile no existen ni carácter ni valentía para aplicar, ni honestidad para aplicar esas leyes. Por lo tanto, da lo mismo lo que se escribe en el papel. La libertad y la democracia solamente funcionan en el ejercicio, no en un texto. ¿Caterine? Sí.